qué tal amigos cómo están desaludó a su amigo de siempre antonio león y estamos con un nuevo vídeo de y fútbol 2023 pack opening player of the week worldwide 27 de octubre del 2022 pero antes de empezar con este vídeo amigos no se olviden de suscribirse al canal activen la campanita para que ustedes puedan recibir todas las notificaciones cada vez que estamos en vivo o estamos subiendo nuevo contenido al canal así que vamos a empezar amigos y tenemos a dembélé 95 lautaro martínez 94 bergius 92 brahim díaz 91 triper 91 lejune 88 greisman 94 rabiot 93 la cacé 91 enderson 91 valker 89 estos son los jugadores de player of the week vamos con la primera tirada que es gratis hemos acabado el evento así que tenemos un tiro gratis como ganado vamos a ver quién se viene campeonato italiano y tenemos a número 10 brahim brahim díaz ex real madrid ex real madrid ahí está ahí está alguien díaz creador de jugadas vamos con el siguiente llegada a inglaterra y tenemos a enderson enderson más consciente saldrá el jugador bueno no creo que no de la liga francesa la cacé ahí está la cacé y ahora sí vamos con el último a ver si tenemos suerte yo soy malísimo para los player of the weeks así que no me sorprende a mí a mí no me sorprende que me salgan tan mal los jugadores en los jugadores de la semana los jugadores destacados también un milagro a milagro y tenemos no puede ser pensé que era de embelea yo rejuraba que era de embelea pero bueno tenemos a greisman que no me interesa pero bueno ahí lo tenemos ahí está greisman y nada amigos espero que les haya gustado el vídeo no se olviden de darle like al vídeo compartirlo y lo más importante suscribirse al canal y activar la campanita para que ustedes puedan recibir las notificaciones cada vez que estamos en vivo o estamos subiendo un nuevo contenido al canal un gran abrazo para cada uno de ustedes y fútbol nos une nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!